Tengo un ratito amaranja que juega con mi perrito Se sube por los sillones para escapar de su amigo Guau, guau, le dice el perrito, ¿dónde te escondes gatito? Miau, mia, responde prontito, no me podrás alcanzar Miau, mia, responde prontito, no me podrás alcanzar De pronto cae el gatito porque su pato es redonda Guau, guau, le dice el perrito, salte a seguir y le atrapa Luego los dos amiguitos, cogidos de sus rueditas Vuelven a estar muy juntitos y se van a descansar Vuelven a estar muy juntitos y se van a descansar De pronto cae el gatito porque su pato es redonda Guau, guau, le dice el perrito, salte a seguir y le atrapa Luego los dos amiguitos, cogidos de sus rueditas Vuelven a estar muy juntitos y se van a descansar Vuelven a estar muy juntitos y se van a descansar Vuelven a estar muy juntitos y se van a descansar Vuelven a estar muy juntitos y se van a descansar Vascony o tuerciones de